¡Combate! Realmente a mí el equipo F, al nivel de los hombres, yo veo que, bueno, sí hay competencia, sí hay lucha y todo, pero las mujeres son totalmente un fracaso, son totalmente un fracaso. Parece que vinieron un poco desconcentradas, parece que vinieron un poco confundidas, parece que tal vez intentaron entrar a otro programa y no se imaginaron ni estaban en las dimensiones de lo que es estar en combate. Desde el principio se vio eso. De que las tres chicas del grupo F no demuestran que se quieren quedar aquí. Bueno, Denise Angulo es la excepción, porque Denise Angulo igual es de T. O sea, la culpa sí es de las mujeres, porque ya se ve que ellas están débiles, no les meten ganas, más que todo no les meten ganas, no tratan de terminar el circuito. Cada vez que juegan las mujeres azules contra mujeres verdes, yo digo, gracias a ellas ya sabemos que tenemos un punto a nuestro favor. Esperaba que nuestras chicas despertaran y que cuando lo hicieran ya no fuera demasiado tarde. El equipo F fatal en vez de los fantasmas, el equipo fatal. Si ellas quieren venir por un puesto acá, lo único que se están llevando es un puesto directito a la salida. Siempre a las mujeres se nos hace un poco más complicado adaptarnos, porque en realidad son esfuerzos físicos que uno realiza. Como que tiraron pantalla de que, ah, vienen a dar guerra. Pero solamente fue físico, porque no las veo con las ganas. Esta situación de verdad que... Más que molestarme me entristece, porque si seguimos perdiendo así, de esta manera, creo que tal vez ninguno logra entrar. Y de verdad que yo sí quiero entrar, pero chuta, ¿cómo hacer si nuestras chicas no dan más? Si nuestras chicas no dan más. ¡Combat!